¿Qué es el voto popular frente al voto de los demócratas? ¿Qué es el voto popular? Con respecto a lo que es la fidelidad de un estado con su senador, con su diputado, la fidelidad de ese estado con su gobernador. Y hay que pasar también a las ramas de lo que son los movimientos electorales no santos, al asunto de los esquemas fraudulentos. ¿Tú sabes que hay algo que hay que destacar que es precisamente lo sucedido en Florida con los votos que logró DeSantis? Por supuesto DeSantis es una máquina electoral extraordinaria, no solo es la calidad que puede mostrar en el ejercicio de gobierno, sino como máquina electoral es muy interesante. Pero hay algo que él pudo hacer como gobernador y que contó con la legislatura del estado de Florida, que es en cuanto a las leyes del estado poder suprimir muchas cosas que tienen que ver con el voto por correo. Y eso le ayuda a garantizar el tamaño de su éxito. Si bien iba a ser muy difícil de intentar desbancarlo, la gracia es que con los controles que le puso a esas leyes se pudo minimizar cualquier eventual manipulación electoral y se pudo dar cuerpo al real resultado electoral. Pero eso no sucedió en otros estados. Los gobernadores no han hecho lo propio, los gobernadores republicanos no han hecho lo propio con sus consejos legislativos para modificar leyes que ya demostraron problemas en las elecciones del 2022 y se mantienen intactas y podrán generar problemas de nuevo en las elecciones del 2024. Entonces, si nosotros empezamos a contar que se quiere ser también bastante mezquino en todo sentido lo que fue el voto popular con respecto a entre republicanos y demócratas, por supuesto, la ola roja sí está allí. Pero hay que entender cómo funcionan los colegios electorales y qué es lo que hace que vaya a quedar esto como va a quedar a nivel de cada una de las bancadas de los espacios en el Congreso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo más seguro es que logren conseguir los republicanos la mayoría tanto en Senado como en diputados, pero una mayoría justa, una mayoría donde muchos rinos se voltarán, una mayoría que no consolida un triunfo republicano ni marca de verdad un punto trascendente para las elecciones del 2024. Entonces, ya estaba revisando algo del panorama histórico electoral y cómo se vuelca la gente para votar y cuando vemos estos números de asistencia en esta elección y vemos los números de supuesta asistencia en la elección del 2022, hay cosas bien interesantes a resaltar. El volumen fue extraordinario en esta elección y supuestamente en las elecciones de estos de medio término nunca son mayores que a las elecciones presidenciales. Claro. Eso es, hay muchas cosas que hay que revisar. Sí, en Florida el gobernador realmente arrasó porque ganó con el 59.4 contra el 40 de Charlie Criss, que Charlie Criss primero fue republicano, después fue independiente, ahora es demócrata. No sé qué será después. No sé, pero tú sabes que a mí me da mucha risa estas cosas, yo hasta lo puse en un tuit hace tiempo y explicaba, ojalá de Santis aplaste, pero no llegue al 60%, porque después quién va a aguantar cuando le calienten la oreja. 59.4. Por lo menos, vamos a ver cómo se maneja su situación para el desarrollo de la idea del 2024, hay que estar muy conscientes de que quizá el proceso de manipulación electoral en esta oportunidad simplemente le bajaron el volumen para poder mantener la posibilidad de llegar al 2024 sin mucho ruido, pero el problema está allí latente y la estructura republicana tiene que estar muy consciente de dónde está la conexión social nacional con el liderazgo del partido y hacia dónde van. Ahorita, si algo es importante sacar más allá, por más que parezca absurdo y ridículo, más allá del mismo hecho de cómo quedan las bancadas parlamentarias, es cómo estos resultados afectan a lo interno del Partido Republicano con la vida, con la idea de quién debe ser el candidato presidencial del 2024. Sí, con eso, bueno, los anti-Trump están cada vez más fuertes. Exacto. Y es una barbaridad, en mi opinión, uno que mira esta cosa desde afuera. Bueno, este, el ticket perfecto, el ticket soñado es Trump de Santis. Sí. Es el ticket soñado, es un ticket no solo imbatible electoralmente, sino un ticket muy efectivo para la gobernabilidad y para la gobernabilidad futura. De Santis, con un gobierno que funcione, por supuesto, va a ser presidente inmediatamente después del final del periodo de Trump. Este, jugar algo distinto puede ser totalmente dañino para con el país, que esto es muy importante que se entienda. No es solo dañino para el partido, es dañino para con el país, porque algo distinto y que los demócratas se jueguen cartas absurdas, pero con mucho atractivo electoral, como un ticket, eh, Michelle Obama o Cawinfield. Entonces, es un ticket electoral que es lo que sería un gentil, y si del otro lado no existe un balance, como un ticket perfecto, Trump de Santis, los republicanos caerían de nuevo, este, y sería realmente devastador para el país. ¿Qué pensás de Brasil? Brasil, Brasil, brasileño. Brasil. Poco antes de la primera vuelta electoral cerramos un programa indicando, yo indicaba que, en ese programa, que ninguna elección en la actualidad es limpia, que ninguna elección es limpia, y que lo único que hace que la elección pueda acercarse hacia la verdad real es la voluntad de la sociedad, post la elección. Este, y, en específico, hablábamos de esa sociedad con y sin uniforme, la sociedad que tolere o no la existencia del fraude, que soporte o no atienda la realidad del fraude. Los resultados de esta elección han demostrado que el fraude electrónico es una realidad en Brasil, igual como lo fue en Venezuela, total, los mismos huecos, lugares donde el candidato sacó el cero por ciento, donde Bolsonaro sacó cero votos. Un absurdo, lugares con más votos que electores. De la primera vuelta queda esa mácula increíble, esa mancha increíble que dice que es imposible que el Congreso, la mayoría, sea bolsonarista y que Bolsonaro perdiera. Exacto. Eso es absolutamente imposible. Después de la segunda vuelta, en la segunda vuelta ya toca el momento de ponerse los pantalones largos y de ser muy serios con respecto a la situación. Y entonces la sociedad va y le pide al policía de la nación, pon orden, porque aquí evidentemente algo está mal. El policía de la nación, que es la Fuerza Armada, a moto propio, decide presentar un informe donde, de una vez señala, que no pueden certificar la limpieza del sistema electoral y que esto merece una investigación más profunda. Como hemos explicado, el proceso revolucionario brasileño tiene el control dentro del aparato judicial. Ese mismo control es tan grande que hizo que un convicto sentenciado como Lula volviese a la calle y pudiese participar. Ese mismo control hizo que, gracias al tribunal electoral, una gran cantidad de trabas en el proceso de promoción del candidato Bolsonaro y que también buscaban lavarle la cara a Lula con respecto a cualquier cantidad de cosas sucias en las cuales Lula estaba vinculado, que no se podían decir en la prensa por órdenes del tribunal. Entonces, por eso es que siempre hablamos del peligro de jugar a la democracia. En el caso de Brasil, Bolsonaro está obligado a jugar a la democracia. ¿Por qué? Porque es el presidente. No queda otra. Entonces, porque lo otro simplemente es, doy un golpe de Estado y me convierto en dictador. Entonces, no puedes hacer. Esas son otra cantidad de cosas que llevan una cuenta aparte, que es la realidad que le toca vivir a Bolsonaro. De acuerdo a esta situación, el tribunal emite este informe y espera que, perdón, la Fuerza Armada emite este informe y espera que los tribunales hagan algo correspondiente. Los tribunales lo que han venido es censurar la protesta y hasta casi que a criminalizarla. Y precisamente este fin de semana, la Fuerza Armada emite un comunicado recordándole al tribunal, y esto es la evidencia del choque de trenes que está a punto de reventar, donde es la Fuerza Armada recordándole al tribunal lo que dice la Constitución y el derecho a protestar que tiene la población. El derecho, en todo sentido que tiene la población, de quejarse frente a la situación que está viviendo y de expresarse en prueba o en contra de los poderes constitucionales establecidos. ¿Qué está pasando? Y ahora vamos al punto estrictamente político y la medición de fuerzas y tiempo. La izquierda, que es la dueña del tribunal, está buscando de todas formas generar un gran desgaste social, que esa sociedad que se levantó con y sin uniforme, que está desesperada intentando evitar que el país caiga en la locura socialista nuevamente, busca, dentro del marco de la democracia, utilizando los mecanismos legales establecidos dentro de la Constitución, ponerle freno a esa locura y demostrarle ilegalidad al proceso electoral. Mientras tanto, el tribunal juega el desgaste, hacer que esa sociedad se canse, hacer que la sociedad con un uniforme se haga rodeada por la progresividad internacional que sigue abrazando a Lula ya como presidente electo. El Brasil, de acuerdo a las leyes electorales, tiene hasta el 19 de diciembre para entregarle a Lula el certificado de presidente electo. ¿Qué están buscando ellos con este tiempo y no atendiendo a la solicitud de las Fuerzas Armadas en una investigación más profunda? Y generando este proceso de criminalización de la protesta. Buscar desgaste, buscar desgaste de la sociedad y que la sociedad no continúe en este nivel de protesta. Por eso es que este choque de trenes va a ir avanzando. Entendiendo cómo uno recuerda que funciona la Fuerza Armada brasileña y cuál es el respaldo que la población está para con los padres del milagro brasileño, no dudo que las Fuerzas Armadas tengan que dejar de juzgar a la democracia. Por más que la Fuerza Armada mañana vaya a explicar que su accionar tiene que ver con el artículo 142 de la Constitución, entiéndanlo, como lo hemos repetido otras veces, su accionar será calificado como golpe de Estado. Entonces es muy importante que de haber un accionar se haga bien. Porque la izquierda tiene todo un entramado listo para sabotear lo que se haga, para generar caos internacional y caos interno. Entonces por eso es muy importante que esto se haga muy bien, con toda la seriedad del mundo. Y haciendo este espacio, todo este prólogo que han ido haciendo, donde van demostrando qué es lo que dice la Constitución, dónde está la realidad, qué poder debería de atender semejante denuncia y qué poder es el que se está haciendo con semejante realidad. Yo creo que estamos próximos a vivir tiempos muy, muy complicados, precisamente por este asunto electoral, donde no hay ninguna elección limpia ni respetable. Lo único que cambia o hace valer esa decisión que se exprese en los votos es por la voluntad de una sociedad que diga no acepto el frágulo. Más nada. Esa voluntad es respetada. Depende de si el policía de la nación forma parte de esa sociedad que dice no acepto.